Me encuentro aquí en el campamento migrante en Matamoros, en la frontera con Bronzeville, donde han tomado con mucha sorpresa las nuevas medidas determinadas por el gobernador Greg Abbott para frenar la migración. Como pueden ver, pues aquí la gente sigue haciendo su vida. Están esperando a ver qué cambios, según ellos, puede haber después de que termine el título 42. La verdad es que son miles de personas también las que se están acercando hasta este punto en la frontera con Texas para poder hacer algo, llegar después de que termine el título. Pero les quiero mostrar hasta acá, por favor, todos esos alambres de púas que son parte de las medidas del gobernador Abbott para tratar de frenar el cruce, no solamente eso, sino también este nuevo grupo táctico para frenar la migración, que incluso incluye algunos helicópteros. Si estamos aquí con Gabriel Medina, él es un migrante venezolano. ¿Desde cuándo están esos alambres de púas, Gabriel? Tienen alrededor de dos o tres días que los han puesto. Están tratando de que la mayoría de las personas, nosotros migrantes, no entremos hacia aquellos lados. Y a raíz de eso, la mayoría ha empezado a aparcar acá, más de lo normal. ¿Eso los va a detener, Gabriel? Mire, no les sé decir, creo que no, porque normalmente con esos cercos sin ellas, igual cruzan, todavía están cruzando por aquellos lados. Estamos viendo también muchos agentes de migración, Gabriel. ¿Se han incrementado el número de agentes? Sí, bueno, últimamente más bien han disminuido. Los primeros días sí había más. Ya ahorita ya, como creo que a la final del título, ya se están disminuyendo. Maravilla. Pues así las cosas aquí en Matamoros. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que pasa aquí en el campamento migrante. En los próximos días yo regreso con ustedes. Estaremos pendientes. Muchas gracias, Jessica. Gracias. 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 Gracias.